Aquí tenemos coronitas de Cristo disponibles, pues siguen floreando y siguen saliendo colores nuevos. Esta corona de Cristo es una coronita de Conchita. También se le llama Corona de Cristo Payasito Rosa. Esta coronita de Cristo es una chitara. Listo, se acabaron muy rápido, ya quedan muy poquitas de ellas. Tenemos coronitas vino tinto. Coronitas Pantera Negra. Y coronitas Resolana. Esta coronita es muy hermosa y da una flor muy grande y muy bonita. También tenemos coronas de Cristo, tierra de hadas, en los colores amarillo y rosa. Esta es una amarilla. Y esta es en rosa. Si alguna te interesa, solo dejo un mensaje y te estaremos mandando un número de WhatsApp, en donde te comunicarás con el vivero. Te atenderá Lucy, la gerente del vivero. Y ella es quien te dará informes y te podrá mandar las que necesites. Tenemos también coronitas de semillas. O sea que estas no las vas a encontrar. Pues son de semilla. Y son las únicas que hay. Hasta que se reproducen, ya podemos sacarlas. Pero también tenemos en semilla. Si alguna te interesa y todavía están disponibles, también te las podemos enviar. Nomás como estas son de semilla, son las primeras que se acaban. Tenemos hermosas rojas, que se conocen como macho, que es de donde sacamos el polen para polinizar coronas de flor grande. Solo lo mezclamos con otras coronitas de flor grande y sacamos nuevos colores. Tenemos coronitas polvo de hadas, como esta, y polvo de hadas, como esta. Son de las dos variedades de la coronita polvo de hadas. Hay mucha variedad de las coronitas polvo de hadas. Tenemos coronita fresita. Coronita de flor de conchita, que conocemos como payasito, de diversos colores. Amarillas. Rosas. Y blancas. También tenemos coronitas de semilla, como esta amarilla. O esta hermosura. Coronitas blanca amarela. Y amarillitas. Bye, ninja. Está la coronita de cristo delicias. Ya también hay disponibles. No más que son, solo hasta agotar existencias. Todavía faltan algunos colores por salir. Pero ya te estoy presentando las que ya van saliendo. y borrar. Y borrar, no más y borrar. Colores. Lo resumen. No más. Ya, ya. No más que son, solo. Y borrar. No más que son. Y borrar. Y borrar. Y borrar. Y borrar. No más que son. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.